Hola, mi nombre es Fabiana Camero, tengo 9 años de edad, me gusta cantar, bailar, me represento el estado Táchira y gracias a Corazón Llanero por esta oportunidad. Ya está con nosotros la triunfadora Fabiana Camero, hola Fabiana, ¿cómo estás mi corazón? Soy poeta. ¿Cómo estás mi vida? Bien. Aparte de bien, con esos ojos así, color candela, viva, y esas clinejitas, ¿quién te las te dio? Mi abuela. ¿Tu abuelita? ¿Y el vestido, quién te lo hizo? Mi otra abuela. ¿Tu otra abuela? Dame el nombre de la abuela del vestido y la abuela de la clineja. La del vestido se llama Araceli y la de la clineja se llama Norma. Ah, bueno, esos aplausos para ella. Espera, cuéntame, ¿qué canción? Mira, estamos delato de una vez le hizo el vestido aquí como que, da una vueltica Fabiana, da una vueltica para que vean el vestido que hizo tu abuela. Ajá. ¿Qué canción nos vas a regalar? Juventud Venezolana. Ok, entonces, ¿me repites el nombre de la canción? Juventud Venezolana. Juventud Venezolana. Cuéntame qué tienes que decirle a los muchachos músicos para que te acompañen bien bonito. Alba Maestro. Fabiana Camelo. Soy la arense, soy la costa y la tonada, soy el carcero que embellece la sabana, soy lluvia fresca que jocía los espéreos, yo soy poeta lucero de la mañana. Soy loriente, galerón, jotas del alma, soy merideña, frailejón, cieja, nevada, soy de los médanos, entiegas, falconiana, yo soy calixto y soy la gaita suleana. Yo soy la luz aspiradora de este pueblo, soy el centero donde brilla la esperanza, soy la mañana donde despiertan los sueños, soy el vocero de respeto y tolerancia, yo soy la luz que se aparece en el camino. Soy la bandera, los colores de mi patria, yo soy quien ríe, canta y lucha en este suelo, soy la alegría, juventud venezolana. ¡Gracias! Juventud venezolana, el Táchira representada entre Fabiana. Mira, Fabiana, mira esos aplausos, mi corazón. ¡Ah! ¡Qué emoción, ¿verdad? Vivir estas experiencias, ¿cuántos añitos tienes tú? ¡Nueve! ¡Nueve! Te voy a decir algo, por allá en el estado Táchira se viven cosas muy bonitas, por supuesto su clima que es más que agradable, su gentilicio es muy cordial, por eso se le dice a San Cristóbal que es su capital, la ciudad de la cordialidad, ¿verdad? Por allí, algunas experiencias que ha vivido parte del jurado calificador, me comentaba hace rato, Cristóbal Jiménez, que le corresponde brindarte una opinión, me dijo, yo por allá viví unas emociones bien chéveres en Táchira. Vamos a conocerla, Cristóbal. Bueno, una bendición Fabiana, qué niña tan linda, Dios la bendiga, qué vestido tan bonito, con flores, esas clinejas. Esta es una representante digna de la juventud venezolana, me llamó la atención también el mensaje de la canción, que ellos son la generación, las generaciones que van a retomar el pulso del país. Y hablando de Táchira, Táchira es una tierra eminentemente musical y cultural, es la tierra de Chucho Corral, el que sacó Tierra Táchirense, una canción muy bonita. Tierra Táchirense, también la canción Brisas del Torbe, de Luis Mario. ¿Tas qué te canta, Cristóbal? ¿Tas qué te canta? Es como el sol de los andes, es como café de aquí, vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes, la pala del alma vuelve aquí, quizás del corbe, de los andes, soy todo corazón, soy como el ruiseñor, que canta y es feliz, yo no me voy de aquí, la monta ya es mi sol, y flores como en los andes, solo hay aquí. Bienvenida, la delegación del Táchira, Fabiana, Dios te bendiga. Muy lucrativa tu información, tu acotación, Cristóbal, nos parece magnífico, Fabianita, usted se queda por acá conmigo, porque vamos a seguir conociendo, aparte de sus amistades, de sus compañeritos que vinieron a representar el Estado Táchira, ¿verdad que sí? Veamos entonces de quién se trata. La piel de mi niña Huele a caramelo Y al mango dulcito Que se da en mi pueblo La piel de mi niña Hola, mi nombre es Santiago Mora, tengo cinco años y voy a representar el Estado Táchira, me gusta jugar mucho con mis amiguitos y estoy feliz de estar aquí en Talento Corazón. Y ya estamos con Santiago Mora, mira a Santiago, Santiago hermano, bienvenido a Talento de Corazón, ¿cómo estás? Muy bien Bien, te ves bien, te ves seguro, ¿qué canción traes preparada para hoy? Llano y Leyenda Llano y Leyenda, ¿qué edad tienes tú, Santiago? Cinco años Cinco años, fíjate, ¿no? Santiago no ha aprendido a pronunciar bien y ya está con ganas de cantar música venezolana, música nuestra, música representativa del Llano y de todo nuestro país. Dime algo, ¿qué te gusta hacer? Aparte de cantar o escuchar música, ¿qué te gusta hacer, Santiago? Me gusta jugar mucho con mis amiguitos, me gusta la música llanera y... ¿Quién te ha enseñado música llanera? ¿Quién siempre te pone contento? Mi abuelo Freddy es el que me impresiona por las canciones que él canta y es... ¡Qué belleza! Fuerte los aplausos para Santiago, que está representando el Estado Táchira. ¿Qué le vamos a decir al conjunto para que lo acompañen bien bonito? ¡Alto, alto! ¡Alto! 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 ¡Gracias! Los aplausos para Santiago Muchísimas gracias Gracias a ti, primo hermano Dame esa mano, ¿vale? Y aparte de eso, mira Si la cámara nos acompaña por acá Miren esto, el sello que tiene Mi querido Santiago ¿Eso qué es? ¿Un lunar? Un lunar O sea que tienes la marca de que vas a ser un gran artista De nuestra canta llanera Santiago, en el nombre de Dios, hermano mío Vamos entonces a escuchar la opinión Santiago De nuestro amigo Alexander Vian Alexander Santiago, aquí ya estás impresionado a todo el mundo La escena es tuya El teatro Junín es tuyo Cantaste Cantaste demasiado lindo ¿Qué opinas tú? Yo creo que tú Que lo estabas allá, dándole, Armando Dándole uno, ahí, camita ahí atrás ¿Qué opinas tú de este niño? Santiago tiene una metodología ya dictada O sea, borrársela en un momento Es muy difícil ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Quién cinco años? Tiene una metodología ya hecha Claro Y tiene un torrente de voz Que Dios se lo bendiga Si eso son cinco años Cinco años, Diana Espérate que Santiago tenga 15 Sí, vale Toda la vida Un fuerte aplauso a Santiago Otro cantársela en un momento Otro cantársela en un momento Esto definitivamente es lo que estamos cultivando Un gran apoyo Son los niños de Talento de Corazón Quienes esperan por su respaldo Prueba pausa Al regreso Mucho más de Talento De Corazón 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 De Corazón